Bueno, voy a decirles que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A los 15 años, uno cuando tiene 15 años, cuando tenemos 15 años, en cambio, especialmente, cuando tenemos estas celebraciones importantes, como la celebración de hoy, siempre se hace en acción de gracias. Hoy es una celebración, en acción de gracias por tus 15 años. Y uno cuando llega a los 15 años, ¿por qué tiene o por qué puede dar gracias? Primero yo creo, ¿por qué tendríamos que dar gracias? Primero, a ver primero, dilo otra vez. ¿Por la vida? Por la vida. ¿No? Lo primero que le daré gracias es por la vida. ¿No? Por la vida. ¿No lo he dicho a la vida? ¿No lo he dicho a la vida? ¿Eh? ¿Qué es lo que ha hecho por la vida? Que se te ha dado gracias a tus papás. Pero para nosotros los cristianos, sobre todo, la vida es el gran regalo que Dios nos ha hecho. ¿Eh? ¿Eh? Este día de tu nacimiento, por ahí hay unos pequeñitos, hay un carrito, hay otro, hay niños casi recientancitos. Entonces, cuando ves una única situación, hay veces claramente el don de Dios nos regala la vida. ¿Eh? Por eso le damos gracias. Y lo hace a través de nuestros papás, lógicamente. ¿Eh? Pero, entonces, esto que decimos que Dios nos regala la vida es muy importante. Ver la vida como un regalo. Cuando uno tiene un regalo, ¿cómo lo hago? Que se usaría un regalo. Os ponéis listos todos los regalos.